Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo vida Porque nunca me diste Ni esperanza caída Ni trabajos injustos Ni pena inmerecida Porque veo al final De mi rudo camino Que yo fui el arquitecto De mi propio destino Que si extraje la miel O la hiel de las roces Fue porque en ella puse Miel o hielo sabrosa Amé Fui amado El sol acarició mi paz Vida Nada te ve Vida Estamos en paz Cierto a mí lo sanía Va a llegar el invierno Mas tú no me dijiste Que mayo fuese eterno Ayer tal vez muy negras Las noches de mis penas En cambio tuve otras Santamente serenas Vida nada te debo Vida estamos en paz Abstra Fui amado Gracias.